Me dijo Dios, soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hacía pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir Cuando se aman las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Gracias